El secretario de Estado de Alabama, Wes Allen, está lanzando una advertencia sobre las políticas federales del presidente Biden, las cuales, según él, están proporcionando a los inmigrantes ilegales y no ciudadanos una manera de registrarse para votar. En una reciente entrevista con Fox News Digital, Allen destacó la orden ejecutiva 1419 de 2021, criticando que la administración Biden está utilizando la Ley de Registro Nacional de Votantes, NVRA, de 1993, para convertir a las agencias federales en entidades de registro de votantes. Allen reveló que su oficina empezó a investigar tras recibir una queja de un votante preocupado por haber recibido un formulario de registro dirigido a un familiar fallecido. Al profundizar en el tema, descubrieron que las agencias estatales financiadas federalmente, como Medicaid, están obligadas a proporcionar formularios de registro a todos, incluidos inmigrantes ilegales y no ciudadanos. Según Allen, esto ocurre sin ningún mecanismo para verificar la ciudadanía. Mis patriotas, Allen hizo un llamado urgente a reformar la NVRA y permitir que los estados controlen su propio registro de votantes, argumentando que es esencial asegurar que sólo los ciudadanos estadounidenses puedan votar. Resaltó que la falta de control sobre el envío de formularios de registro a no ciudadanos es un asunto alarmante que necesita ser abordado con urgencia. En respuesta, la Casa Blanca ha defendido la orden ejecutiva 1419 como una medida para proteger el derecho al voto y ampliar el acceso al registro electoral, especialmente para votantes de comunidades marginadas. Sin embargo, Allen insiste en que se necesitan reformas significativas para garantizar la integridad del proceso electoral y asegurar que únicamente los ciudadanos estadounidenses participen en las elecciones. Y tú dime, ¿qué medidas piensas que deberían implementarse para garantizar que sólo los ciudadanos estadounidenses puedan registrarse y votar en las elecciones? Déjame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.